De donde vengo Todos hablan de tu amor Y yo no entiendo Por ti no obedecen tu voz Es tan difícil comprender Porque no muestran tu poder ¿Será que el mundo ya no quiere saber? ¿Será que el mundo ya no quiere entender? Que mi Dios vino en serio Vino a hablar de su amor eterno Todo lo que dijo es verdadero Y yo no me cansaré Todo el tiempo hablaré De sus maravillas, su gloria y su bien Mi Dios vino en serio Vino a hablar de su amor eterno Todo lo que dijo es verdadero Y yo no me cansaré Todo el tiempo hablaré De sus maravillas, su gloria y su bien Y aunque no pueda más Y el mundo me dé la espalda una vez más Y aunque nadie quiera escucharme hablar Yo sé que como tú yo voy a actuar Y aunque diga que no Y aunque sea dura, sea dura la misión Yo estoy seguro que de tu lado todo es mejor Todo es mejor Que mi Dios vino en serio Vino a hablar de su amor eterno Todo lo que dijo es verdadero Y yo no me cansaré Todo el tiempo hablaré De sus maravillas, su gloria y su bien Yo no, 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 no pararé De amarte rey yo Y yo no pararé De cantar de tu amor Porque aunque diga que no puedo más Yo estoy seguro que de tu lado tú me sostendrás Me levantarás Me harás más fuerte Para poder caminar Que mi Dios vino en serio Vino a hablar de su amor eterno Todo lo que dijo es verdadero Y yo no me cansaré Todo el tiempo hablaré De sus maravillas, su gloria y su bien Mi Dios vino en serio Vino a hablar de su amor eterno Todo lo que dijo es verdadero Y yo no me cansaré Todo el tiempo hablaré De sus maravillas, su gloria y su bien De dónde vengo Todos hablan de tu amor Y yo no entiendo Por qué no obedecen tu voz Es tan difícil comprender Por qué no muestran tu poder Será que el mundo ya no quiere saber Será que el mundo ya no quiere entender Que mi Dios vino en serio Vino a hablar de su amor eterno Todo lo que dijo es verdadero Yo no me cansaré Todo el tiempo hablaré De sus maravillas, su gloria y su bien Mi manchición de beat